Hola, qué bueno que nos acompaña en una emisión más de Megáfono, una coproducción de Artículo 19 y Rompeviento Televisión por Internet. El día de hoy, querido auditorio, hablaremos de un tema que nos consterna, nos preocupa y despierta los más altos, los más sublimes sentimientos de solidaridad, pero también los más bajos sentimientos de racismo, xenofobia y de territorialidad malentendida. Y para ello, tenemos una invitada de lujo, una gran invitada, Marta Sánchez Soler, coordinadora del Movimiento Migrante Mesoamericano. Marta, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Muy buenos días, buenos días a todo el auditorio. Oye, Marta, es increíble lo que hacen, es increíble en un contexto pues sumamente complicado, siempre es complicado para las personas en tránsito, para las personas que emigran. ¿Por qué no nos explicas un poco cómo nace y de qué va el movimiento migrante mesoamericano? Mira, nosotros vivíamos, y hablo de nosotros porque con mi marido y yo vivíamos en Estados Unidos y decidimos regresar a México. Y regresamos a México yo en 2004 y él regresó en 2006. Y cuando regresamos, nosotros trabajamos en Estados Unidos en la defensa de los migrantes mexicanos en el exterior. Pero cuando regresamos a México vimos la situación de los centroamericanos y decidimos que esa era nuestra misión por los próximos años. Hicimos un recorrido por toda la ruta migratoria empezando por Centroamérica y nos encontramos a un grupo de madres que venían a buscar a sus hijos desaparecidos en tránsito. Llegaban solo hasta Tecunumán. No tenían documentos, no tenían dinero y hacían lo que podían. ¿En Guatemala? En Guatemala. Bueno, estas eran hondureñas pero llegaban hasta Tecunumán en la búsqueda de sus desaparecidos. Decidimos que valía la pena apoyarlas y entonces empezamos este movimiento fuerte. Hicimos las primeras caravanas de madres que buscan a sus hijos desaparecidos. Bueno, no son las primeras porque ellas ya les llamaban caravanas. Estas fueron las primeras caravanas cuyo nombre ya está bastante prostituido, que iniciaron. Y desde entonces cada año hemos hecho una caravana. Hemos encontrado a más de 300 migrantes. Nosotros buscamos migrantes en vida. No trabajamos el tema forense más que cuando se nos atraviesa. Y hemos encontrado a más de 300 y llevamos la caravana número 14 que acaba de terminar. Esta caravana número 14 que terminó el día 9 viene junto con los eventos que hubo en México del Foro Social Mundial de Migraciones y nosotros hicimos una cumbre mundial de madres de migrantes desaparecidos. Cuando empezamos las caravanas de madres empezamos con Honduras, al tiempo logramos que se uniera Salvador y luego Guatemala y luego Nicaragua y finalmente tuvimos una caravana centroamericana. Y al calor del Foro Social Mundial de Migraciones soñamos con que la debíamos globalizar. Era el momento de globalizar. Entonces tuvimos una cumbre mundial de madres, donde vinieron madres de Mauritania, Senegal, Argelia, Túnez, Italia, España. ¿Cuándo fue ese foro? Dos, tres y cuatro de este mes. Acaba de suceder. Acaba de suceder. Y digo acaba de suceder porque esto irrumpió con la mal llamada caravana que yo le llamo éxodo, el éxodo migrante, que apabulló a todo lo demás y que dominó la escena, pero que puso el tema migrante en el foco mundial. Y un poco irónicamente, si tú ves, haces la contabilidad y dices son 10 mil la gente que camina, por decir un número aproximado, pues son los ingresos de migrantes de 10 días normales. Porque están entrando entre 800 y mil diariamente por la frontera. Entonces esto que llaman invasión no es ninguna invasión porque se trata exactamente de la misma cantidad que entrarían en 10 días. ¿De manera silenciosa? Por supuesto. Lo que aconteció ahora es que decidieron unirse para salvaguardar su seguridad. Entonces vienen juntos. Entonces son muy notorios, son muy notables y la gente está espantadísima cuando esto está sucediendo todos los días. Y justo eso, Marta, nos llama mucho la atención porque efectivamente se llama Caravana y tú haces una puntualización y subrayas. Éxodo de migrantes. Pero ¿de qué vienen huyendo? Porque de pronto sabemos que está la pobreza, la precariedad, la marginación, la devastación que ha habido en Centroamérica históricamente por gobiernos, por los propios Estados Unidos en muchas ocasiones, auspiciados a esos gobiernos, las guerras intestinas, la desestabilización política. ¿Qué es lo que hoy sigue movilizando a migrantes centroamericanos hacia Estados Unidos? Pues el primer movilizador de la migración son los propios Estados Unidos. Y hablando de América, porque esto es una situación que sucede en todo el mundo. Los propios países que generan las causas que provocan la migración son los que después se quejan de que está la migración rumbo a sus países. Entonces eso es desastroso. Pero vaya, la migración, como yo lo analizo en estos momentos, sigue teniendo las mismas causas que son la pobreza, la falta de oportunidad, los desgobiernos. Pero junto con todo ese paquete y a causa de las acciones de los países que se meten en los asuntos internos de otros, también está el problema de la gran violencia. La violencia no te la puedes imaginar. Nosotros que viajamos constantemente a Centroamérica y entrevistamos a muchas de las personas. Tenemos testimonios, por ejemplo, como este, me dice una salvadoreña, me mataron a mi marido porque se metió en la mara. Y el problema, el problema no era tanto la falta de mi marido. El problema fue que a la semana llegaron los jefes de la clica a la que él pertenecía y me dan un sobre de dinero. Y me dicen, te vamos a traer este dinero cada semana porque necesitamos que nos cuides bien a estos niños porque son nuestros y a los 12 años me los llevo. Por supuesto que la madre sale huyendo y sale huyendo con sus hijos. Si a eso le da unas que a las jovencitas las tratan de utilizar todas como servidoras sexuales de ellos, como sus novias, como sus mujeres, como sus amantes, que a todo mundo le cobran el impuesto de guerra. Y entonces si tú tenías un changarrito donde vendías fruta y verdura y más o menos sobrevivías a la hora que te exigen el impuesto de guerra, ya no lo puedes pagar y ya no tienes opciones. Entonces tienes que salir. O a los que van y les dicen, si no te unes, te matamos y matamos a tu familia. Entonces el nivel de violencia y el nivel de agresión que hay contra la población es más allá de lo que te puedas imaginar. Es violencia estructural, económica, pero también la violencia institucional y la violencia física. Así es. Están en un torbellino. Estas poblaciones salen huyendo de todo tipo de violencia política, económica, a nivel estructural, a nivel institucional. ¿Y qué encuentran en México, Marta? Bueno, si no hablamos de este éxodo que está pasando ahorita, hablamos de la situación normal. La situación normal en México es que lo primero que hacen es que los extorsionan y es lo menos que les pasa. Y las extorsiones son fundamentalmente de las policías municipales. Para cuando llegan al primer albergue, los migrantes ya no traen nada. ¿Estamos hablando de Tapachula? Estamos hablando de Tapachula. Ahí empieza y entonces les quitan absolutamente todo lo que traen. Eso es lo menos que les pasa. Lo segundo que les pasa, obviamente, es que en cada lugar les piden dinero para que puedan seguir transitando. Aparte de que ya los exfoliaron, ahora les piden dinero para que puedan seguir transitando. Si los paran en un camión, si los paran en las vías del tren. Y de ahí empieza la violencia. Se los llevan, quieren reclutarlos para sus negocios. Lo reclutan como halcones, lo reclutan como narcomenudistas, lo reclutan como sexoservidoras, lo reclutan para trabajar en sus laboratorios clandestinos, lo reclutan para que se vayan a sembrar marihuana o amapola o lo que sea. Y el que no quiere lo matan. Y lo matan para dar un ejemplo para que los otros no rehúsen y acepten. Entonces hay una cantidad de desaparecidos y de secuestrados en este país que también reta a la imaginación. Decía la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que ya no ha continuado esa documentación que era espeluznante, escalofriante, indignante. Pero recuerdo un informe especial del 2009 que hablaba de 9 mil secuestros al año de migrantes. Bueno, ese... En seis meses. Ajá. Ese estudio lo actualizaron en 2011. En 2011, sí. Y ya no lo volvieron a hacer. Y en 2011 ya hablaban de 20 mil. Sí, al año. Ajá. Que, digamos, supera de manera exorbitante las cifras que hay. Los registros oficiales, porque también es eso. Se invisibilizan los registros oficiales. México no contabiliza a los migrantes desaparecidos a no ser que haya una denuncia. Porque el punto de partida para que puedas ingresar a la base de datos, a la estadística, es que haya una denuncia formal. Ajá. Entonces la gente no denuncia, no va a venir todo Centroamérica a denunciar a sus desaparecidos. Pues yo te digo, los desaparecidos, el propio autor del estudio de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Mauricio Fara, hacía una estimación de más de 70 mil desaparecidos. ¿En cuánto tiempo? A partir del 2006. En el 2006. Es entre 70 y 120 mil migrantes desaparecidos en México. Nosotros hemos ido a Centroamérica a registrar desaparecidos. Y vamos a algún pueblito de 4 mil, 5 mil habitantes y ponemos una mesa en el parque y decimos, aquí puedes dar datos de tus desaparecidos, te podemos ayudar a buscarlos. Y en menos de una semana traemos 200 casos en un pueblito, en un pueblito refundido en la sierra de Honduras. No hay una familia que no tenga algún familiar o algún pariente o algún amigo que no haya desaparecido en México. Por eso nosotros hacemos las caravanas y las continuamos. Porque el fenómeno no ha parado, el fenómeno continúa. Los secuestros continúan, las desapariciones continúan. No hay, bajó un poquito en 2010 y volvió a repuntar. ¿Qué detonó, Marta, este episodio brutal de la masacre de San Fernando? 72, si mal no recuerdo, migrantes acribillados, hombres, mujeres, menores de edad. Recuerdo que vienen de Ecuador, de Honduras, El Salvador, Guatemala, entre las víctimas, el trato, la revictimización que vino después, el tema de los cuerpos. Que era, es emblemático, es de cómo enfrentan las familias migrantes. Primero, una política de Estado, que si quieres la abordamos un poquito más adelante, completamente restrictiva y completamente violatoria de derechos humanos de los migrantes. Pero también, ¿cómo ante estos terribles sucesos, cómo reaccionan las instituciones mexicanas con total desprecio? ¿Qué viene después? ¿Hubo un parteaguas? ¿El Estado mexicano cambió en algún sentido? ¿No les importó? ¿Qué fue lo que pasó después? Pues lo único que cambió es que ya no pudieron seguir negando que había desapariciones y que había asesinatos y que había masacres. Es lo único que cambió, que no pudieron seguir negando. Porque nosotros empezamos a denunciar en 2006 y nos decían que estábamos locos, que éramos amarillistas, que no tenía nada de cierto. Y obviamente que nosotros teníamos los datos directos. Porque a nosotros nos habla la gente, inclusive cuando le secuestran a alguien o cuando le desaparecen a alguien. Nos llegan, telefonemos y dicen, me acaba de hablar mi hijo que los secuestraron y ya no volvié a saber nada de él. Entonces, nosotros tenemos datos fehacientes de que sí hay secuestros. No podemos nosotros dar fe de la cantidad, pero sí podemos dar fe del suceso. El suceso existe y existe y cada vez... Pero el gobierno mexicano les llegó a mandar féretros llenos de arena. Sí. Les mandó féretros a una persona que tenía un hijo muerto y era el féretro de una mujer. O sea, con un absoluto desprecio a los sentimientos de la gente. Un absoluto desprecio a los derechos humanos más mínimos. Y eso no ha cambiado. Hemos puesto nosotros muchas denuncias. Nosotros no denunciábamos ante la PGR. Y no denunciábamos porque no teníamos fe de que iba a salir absolutamente nada positivo de la denuncia. Finalmente decidimos denunciar para que cuando menos haya un registro de lo que está sucediendo y en algún momento alguna masa crítica que te permita hacer algo. Y los casos que denunciamos son los casos que suponemos por las pistas que nos dan las madres que tienen que ver con el crimen organizado. Pero el gobierno mexicano no ha encontrado a uno solo. ¿A uno solo el gobierno? No. Nosotros hemos encontrado a 300. Ustedes sí. Y se han acreditado creo que a cuatro o cinco de los que nosotros hemos encontrado. Así que los ponen en su contabilidad como que ellos lo encontraron. El gobierno no está haciendo su trabajo. Ni lo quiere hacer. Marta. O lo está haciendo muy bien. O lo está haciendo muy bien. Porque este es otro tema. Lo que desnuda, perdón que vuelva a San Fernando, pero pues fue, nos dio como tú dices, una probadita de lo que está pasando constantemente en México. En esta frontera que podríamos llamar de, ¿cuántos kilómetros son del sur a la frontera norte? Porque nos convertimos en frontera. Somos 5 mil kilómetros de frontera. Donde están Zetas, donde están grupos del crimen organizado. Bueno, ahora se han fragmentado en otros tres, cuatro grupos estos grandes cárteles. Pero hay connivencia. Hay complicidad, ¿no? Por supuesto que hay complicidad. De las autoridades mexicanas. Por supuesto que hay complicidad. No solo hay complicidad. Muchas veces las autoridades los entregan al crimen organizado. Muchos de los rescates que hacen, este, terminan entregándose al crimen organizado. México ha tenido una política migratoria terrible, siguiendo las instrucciones del Estados Unidos. Pero aunque tuvieras que seguir instrucciones de un vecino que te apabulla, yo creo que se podrían salvaguardar más los derechos de los migrantes si no hacerlo en esa forma tan brutal. Cuando generaron el Plan Frontera Sur, todo esto se volvió a disparar. ¿Cuándo fue? Catorce, en dos mil catorce. En dos mil catorce. O sea, con el actual gobierno. Ah, sí, claro. Y es una política de contención. Absolutamente de contención. No hay el más mínimo trato humanitario. Bueno, están los grupos Beta, que siempre los presentan como en los foros internacionales. Pues es que los grupos Beta tienen, como todo México, esquizofrenia. Claro. Porque sí es cierto que apoyan a los migrantes. O sea, sí es cierto. A nosotros nos cuidan todo el camino. Cuando vamos en las caravanas, siempre nos acompañan. A los migrantes sí les dan agua, sí les dan latas de atún, sí les dan galletas. Sí apoyan a los migrantes. Pero al mismo tiempo los entregan. Al mismo tiempo los maltratan. Al mismo tiempo... Por ejemplo, me dijeron una vez que habían cambiado a uno de los jefes de los grupos Beta, que lo habían cambiado hacia el sur y todo el mundo se puso en alerta porque era uno de los que más traficaba y era uno de los que más trabajaba con el crimen organizado. Es un negocio... Hablas de explotación. Incluso es explotación en todos los sentidos, narcomenudeo, en el cultivo, en el sicariato, en los halcones. Pero también hay un tema de violencia diferenciada, ¿no, Marta? Las mujeres migrantes también hay explotación de índole sexual, por lo general, en el caso del crimen organizado y de las autoridades coludidas. Porque sí hay, digamos, también todo un calvario aparte que el que viven las mujeres migrantes en este país, ¿no? Mira, los cálculos eran que el 80% de las mujeres que cruzaban el territorio nacional eran violadas sexualmente. O sea, son víctimas de trata, las entregan. Muchas de ellas tienen diferentes estrategias. En primer lugar, en todos los países centroamericanos anuncian la pastilla contra México, que es la pastilla anticonceptiva que prevé que, fruto de una violación, salgan embarazadas. Para empezar. O sea, ya hay esa... Bueno, sí, 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 eso es. Unas eligen la opción de buscarse un compañero de viaje que actúe un poco como su marido para protegerse un poco. Y entre la... Pero no hay nada, nada que prevenga que terminen en situación de trata, porque muchas terminan en situación de trata, tanto laboral como sexual. Y no se ve que esto, lo más terrible es que por más que hacen las organizaciones, no se nota, no se ve que pueda cambiar. A no ser que cambie la política migratoria de este país, a no ser que hagan lo que dicen que están haciendo. Mira, cuando salió la ley de inmigración... Eso te iba a preguntar, porque se presentó como una solución. Ya sabemos que las leyes en México siempre tienden al gatopardismo, cambiar todo para que todo siga igual. Sí, igual, bueno, mira, yo siempre hago la comparación de la ley de inmigración como un embudo. Cuando tú lees la declaración de principios de la ley de inmigración, es una maravilla. Claro. Es poesía para los ojos de los militantes. Bueno, cuando vas al articulado de la ley, aunque logramos muchas cosas buenas, sobre todo hay un artículo 2 que habla del decálogo de derechos de los migrantes, logramos quitar como 100 referencias a seguridad nacional, aunque quedaron un montón más. Pero vaya, era una ley que se avanzó. Aceptable. Aceptable. Cuando llegó al reglamento, lo que hicieron con el reglamento de la ley, que es facultad del Ejecutivo, ya no del Legislativo, hicieron una contrarreforma total. Y esa contrarreforma eliminó casi todo lo que habíamos ganado. Pero aún hay más. Cuando llegas a la práctica, te encuentras que todavía es muchísimo peor y ya quisieras que aplicaran el reglamento aquel terrible que no queríamos. O que aplicaran la ley que dijimos, bueno, es un avance. Pero no se aplica nada de eso. Todo eso quedó en papel. Y este tema, por ejemplo, que se anunciaba mucho, las visas humanitarias para denunciar, para dar refugio a las víctimas, ¿ha quedado en letra muerta? No es letra muerta, pero es una letra mínima. O sea, sí lo están haciendo, pero lo hacen en un porcentaje tan bajo de la necesidad y de los que solicitan, que realmente queda en un sueño también. Marta, nos queda poco tiempo, pero me gustaría abordar ahora, con todo este panorama desolador que nos das, pero a la vez esperanzador por movimientos como el que tú coordinas y un movimiento más amplio de solidaridad que se ha dado en México, las casas de migrantes, otras organizaciones que están ahí y que están formando redes y que están haciendo lo que un estado ausente no está haciendo o que está presente en donde no debería de estar presente, más bien, ¿no? Pues sí. Ha sido una ausencia selectiva, podemos decir. Entonces, toma sentido lo que están haciendo las ahora llamadas, tú ya nos aclaraste el término, pero ahora llamadas caravanas, cuatro caravanas de migrantes. Es simple supervivencia en un país que les violenta sistemáticamente. Mira, han dicho tantas cosas acerca de la supuesta caravana, que evidentemente no es. Nosotros estuvimos en campo cuando inició la primer caravana y hemos continuado. Ahorita tengo personal dentro de las nuevas caravanas que están viniendo. No hemos encontrado ninguna pista de que haya mano negra detrás de estos movimientos, pero para nada. Son movimientos... Había suficacia que las elecciones que Trump... Bueno, hasta Trump estaba ahí casi casi que detrás para... Es que mira... Atizar el discurso anti-inmigrante, ¿no? La organización y el dinero no se pueden ocultar. Y tú andas en medio de la gente y ves, no hay ni organización ni dinero. Entonces, este fue un movimiento que empezó en forma espontánea de unos cuantos y cuando se dieron cuenta ya venía, todo Centroamérica quiere venir. Todo Centroamérica quiere salir. Y es que la verdad la situación allá es insostenible. Y no hemos visto ninguna pista, ni hemos encontrado infiltrados, ni hemos encontrado mareros, ni hemos encontrado dinero, ni hemos encontrado organización. Y hemos caminado con este grupo. Hemos caminado con el primero y estamos caminando con el último que viene. Y en ninguno hemos encontrado ninguna pista de que haya mano negra detrás. ¿Qué se han encontrado en esos grupos, Marta? Hemos encontrado gente desesperada, hemos encontrado familias, hemos encontrado niñitos que se sientan porque dicen, yo ya no doy un paso más. Pero con una determinación y con una valentía. Es un hecho de resistencia civil pacífica. Es un hecho que deberíamos estar aplaudiendo. Es un hecho inédito. Y no es inédito ni los que vienen ni la cantidad que vienen, porque ya platicamos que esto es lo que viene todos los días. El hecho de que se hayan reunido, de que se hayan juntado y de que no los pare nadie, a pesar de las amenazas de Trump, a pesar de todo. No sé si viste las últimas imágenes de gente ya subida arriba de la barda en las playas de Tijuana. Sí. Entonces, nada los va a parar. La energía de vida, la energía de la migración, que realmente sería el motor del desarrollo de este siglo, no la va a parar absolutamente nada, porque es más fuerte la necesidad de sobrevivir y de buscar mejor horizonte que cualquier barrera que te pongan enfrente. Marta, te agradezco muchísimo, muchísimo. Y este cierre de verdad es esperanzador con todo el panorama desolador. Es esperanzador escuchar tú, que eres testimonio vivo de solidaridad y de lucha y que has caminado al lado de estas poblaciones en tránsito, que, como bien dice, son la esperanza de este siglo XXI, un siglo migrante, un siglo que puede transformar las realidades, emancipar y que puede generar nuevas formas de entendernos como humanidad. Te agradezco muchísimo, Marta. No, muchísimas gracias a ustedes. Les agradecemos muchísimo, querido auditorio. Nos vemos pronto en una emisión más de Megáfono. Gracias.